Finalmente se ha inaugurado la ampliación de la línea 4 del Metrobús, la cual refuerza la movilidad y conectividad en la zona oriente de la Ciudad de México con la zona centro, conectando con el Metro Líneas 1, 5, 9 y A, además del Trollebus Línea 2 y el Mexibus Línea 3 del Estado de México. Dicha línea del Metrobús está por convertirse en una de las líneas más importantes de toda la capital debido a los planes futuros que aún le esperan, entre ellas a corto plazo el plan de la segunda ampliación que se ejecutará en los próximos meses hacia la Meda Oriente desde Pantitlán, la cual usará la infraestructura del Mexibus Línea 3 existente. En Calle 6 tendrá una estación de correspondencia con el Mexibus, aún se desconoce cómo sería la construcción de plataformas y si se modificará la actual estación, de ahí continuaría hasta la Meda Oriente teniendo su parabús y su infraestructura de retorno. Una explicación muy larga, pero esto no es el objetivo del video, sino más bien que el día 7 de junio Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo el recorrido de la ampliación recién inaugurada y nos salió con una gran sorpresa, lo que dijo fue lo siguiente. En particular en este caso llega hasta Pantitlán, esto le da una vida a la línea 4 que llegaba exclusivamente al aeropuerto que antes no tenía. El objetivo es llegar hasta la Alameda de Oriente, que es realmente el límite con el Estado de México y si se puede en algún momento instruir poder cruzar para poder llegar a una parte de Enés, que tendríamos que platicarlo con el Estado de México. En efecto, se abrió la posibilidad de que esta línea del Metrobús atraviese el suelo mexiquense en el municipio de Nezahualcóyotl, pero sería cuestión de que se entablaran diálogos con el Estado de México y los diferentes transportistas para llevar esto a cabo, pero ¿cómo sería y por dónde sería una ampliación desde Alameda Oriente hasta Neza? Estas serían las opciones del proyecto. Como sabemos, el punto de partida sería la estación Alameda Oriente. Una vez completada la ampliación en los próximos meses, usaría la avenida a bordo de Sochiaca, llegando a puntos muy importantes en donde el Mexibus no ha podido llegar. Como primer punto propuesto para terminal sería Plaza Ciudad Jardín, un punto comercial muy importante de Neza y que carece de movilidad de transporte público. Además, se rescatarían muchas zonas donde la inseguridad prevalece hasta el momento. Continuada de la opción anterior, otra propuesta sería la de ampliar el metrobús hasta la estación bordo de Sochiaca del Mexibus Línea 3, para así cubrir toda la avenida desde Alameda Oriente en calle 7 hasta casi la frontera con Chimalhuacán. Hablamos que son 6.3 kilómetros de ampliación, que sonaría muy descabellado, pero sin duda de mucha ayuda en la movilidad. Otra opción que existe es la de llevar el metrobús por la avenida Aureliano Ramos, paralela a bordo de Sochiaca, una zona en la que el transporte público es deplorable y necesita de movilidad, terminando nuevamente en la zona de Plaza Ciudad Jardín para su retorno. No podría haber otras propuestas en otras avenidas por el simple hecho de que quedan apartadas de la estación Alameda Oriente, así que la opción 1 sería la más lógica y probable que suceda. Claro, si los acuerdos se llevan a cabo para la realización de este gran proyecto. ¿Pero tú qué piensas acerca de esto? ¿Te agrada la idea de que el metrobús llega a Nesa desde Hidalgo? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, espero que el video haya sido de tu agrado, ya sabes que si fue así puedes regalarme tu like y suscribirte a este canal, me ayudarías un montón. Muchas gracias por ver y conmigo será, hasta el próximo video. ¡Gracias!